No, 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 no. Arreglo, arreglo. Arreglo, arreglo. Ortega, por la otra vez. Detraga la cabeza. ¿De un hinchera? Un parro. Parro, ¿para qué? Arreglo, puede arreglo yo. Arreglo. Ahora, sí. Por detrás de la caesa. Por detrás de la caesa. Por detrás de la caesa. más arriba, más arriba, más arriba más arriba más arriba más arriba de la cabeza ahí porque un saco aquí está abajo primero la cola la cola la foto la foto, señora aguanta la cola ahí está va a meter la cabeza vamos a sacarla allá afuera para tomar la foto ¿qué va a ser amigo? ¿qué va a ser? eso es lo máximo eso es la la serpiente esta la bonita esta la bonita esta la bonita esta la bonita díganos la bonita que dice chucha tiene que tener algún animal allá adentro es lo que una ratonera aquí le pones la cola va de puente le pones le pones le pones le pones una boa una 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 muchas gracias muchachos